Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En lo que espero a que se vayan conectando, les recuerdo que pueden ustedes apoyar este bonito espacio de información con estrellas tanto en las transmisiones en vivo así como en sus repeticiones, también tenemos la opción de poder hacerse miembros del canal en YouTube en Sobrecargo Informa, bueno, una vez dicho esto, hola de nuevo, los vuelvo a saludar a todos, muchas gracias, ya veo que se están conectando y bueno, vamos con la información que tenemos el día de hoy y quiero decirles que, ¡ah! Aeroméxico Es a veces complicado entender, hola, sí, sí va a haber tema, si preguntas, mi pequeño saltamontes desesperado, sí hay tema Empezamos con Aeroméxico, ¿por qué? Porque es de por sí complicado un concurso mercantil en México Es evidente que un capítulo 11 en Estados Unidos con otras reglas es algo complicado y genera sobre todo incertidumbre ¿Por qué? Porque seguimos... ¡ah! Perfecto, maravilloso Bueno, este, seguimos viendo lo siguiente En el caso de Aeroméxico está este derecho de los claims En el caso del sindicato de independencia no ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni cuánto va a repartir del dinero que ya cobró Porque ya los vendió, en el caso del estía es exactamente lo mismo No se sabe ni cuándo, ni cuánto, ni cómo, ni a quiénes Y en el caso de ASPA, bueno, ellos ya vendieron con anterioridad este claim En el caso de ASA de México están en este asunto de si lo venden o no Pero yo sí quisiera hablar porque genera incertidumbre y me piden que, por favor, si les puedo traducir La nota que saca Darío Celis el día de hoy en la Cuarta Transformación Que a la letra dice Tal cual le adelanté hace unos días el Comité Ad-hoc de Bonistas de Aeroméxico Y los acreedores comunes integrados en otro comité Cerraron filas para virtualmente desplazar ya a Polo Global Management Que encabeza a McRowan como el principal fondeador y reorganizador de la deuda de la compañía que dirige Andrés Conesa El viernes en Nueva York se subió una moción ante la Corte de Quiebras que lleva el capítulo 11 En el cual se aceptan los documentos de evaluación que días antes la aerolínea que preside Javier Arrigunaga Presentó y señala que son consistentes con la propuesta de bondholders y acreedores ¿Qué es? Apolo es un fondo que se dedica a prestar dinero, cobrarlo con altísimos intereses y salirse Apolo no le interesa ni quedarse con la empresa de Aeroméxico No le importa el destino de Aeroméxico ¿Cuál es el interés de Apolo real? Era prestar dinero y cobrar altos intereses a ese préstamo Porque además es un préstamo con una recuperación muy pronta Ustedes se acordarán al principio cuando salió toda esta noticia de que se acogían al capítulo 11 Y que la empresa que iba a prestarles estos mil millones de dólares Era precisamente Apolo Pero Apolo a eso se dedica, es un fondo de inversión No le interesa la empresa y además en dos años tenía que recuperar O tiene dos años para recuperar esos mil millones de dólares ¿Y de qué manera lo está recuperando? Bueno, al momento en que le empiezan a comprar la deuda ¿Quién? Los propios accionistas de Aeroméxico Eso es claro, aquí lo está diciendo Son los propios tenedores de bonos de Aeroméxico Así como otros acreedores comunes Quienes están recomprando la deuda Que previamente había adquirido Apolo para prestar la lana Así funciona este mundo de los negocios Entonces eso es lo que está sucediendo En el caso del capítulo 11 Y Apolo Aeroméxico y otro grupo de acreedores Otro grupo de dueños de bonos de la empresa ¿Qué hacen? Pues compran esta deuda Apolo Para minimizar ya el total de bonos que tiene Apolo en su bolsa Vamos diluyendo Vamos haciendo un lado Apolo Vamos recuperando nuestra empresa Y es un tejimaneje de dinero impresionante Y aquí quiero hacer una pausa Como lo dije al principio El caso de los claims Que seguimos con este desconocimiento De no saber ni cuándo, cómo, ni dónde Se van a ejecutar estos pagos Por parte de Independencia Por parte del Estía Y cuando se venda En el caso de ASEMéxico Porque aquí quiero hacer una pausa ASEMéxico Si ya tuviste La decencia de publicar Ricardo del Valle El contrato colectivo de trabajo Ten también la decencia de publicar El escalafón actualizado Que en la cláusula séptima Del contrato colectivo Vigente al día de hoy Dice que cada seis meses Se debe de revisar Publicar con todas y cada una De sus incidencias Así como también te pedimos Que por favor Pues publiques la carátula Del seguro de vida De los sobrecargos Que no la tienen Y que les des una respuesta A los sobrecargos de Aeromar El por qué la empresa Por sus pistolas Cambió su seguro de gastos médicos Del cual no tienen Ninguna información No saben que les cubre Su seguro de gastos médicos Amén Amén De que ahora Les paga la empresa Los viáticos Se los va a pagar A fin de mes No se los va a pagar Ahorita Vuelve a retrasarse Con todos y cada uno De los pagos Yo no veo que la voz Del sindicato Lance un comunicado Diciéndole a Danilo Correa Güey No te pases de lanza O sea Paga a los trabajadores Yo no veo que estés hablando Por el caso De tus sobrecargos Pero en fin Y ahora nos vamos Al tema Porque me preguntaban Si había Si había tema de Interjet Les había comentado En el pasado video Que por medio De pláticas Que se tienen Dentro de la Junta Federal De Conciliación y Arbitraje Con la parte sindical Que dice Se habla Que en las próximas elecciones Piensan hablarle A los desvinculados Para que voten Por sus candidatos Si Ya entraremos De lleno Ya cuando estemos Ya en esa Recta Hacia las elecciones En ASA de México Bueno Ya estaremos hablando De ese tema Ahorita No Vámonos Al tema de Interjet En este momento Y es el caso De que La dirigencia Sindical Los que están Trabajando Dentro de la Junta De Conciliación Y Arbitraje Bueno Dijeron que En estos días Estaba ya Próximo A salir Un laudo Por parte De la Junta Federal Para saber Cómo Si que se les va a pagar A los trabajadores Si se les reconoce Si no ¿Qué es lo que dictaminará La Junta Federal De Conciliación Y Arbitraje Entonces hay que estar Al pendiente En estos días Porque es probable Que su sindicato La sección 15 Se comunique Con ustedes Pero Quiero yo Darle lectura A esta bonita Nota Que salió En el portal Sentido Común Es como una revista Negocios Economía Y Mercado Está escrita por Patricia Guerrero Y dice Hijo de dueño De Interjet O sea Carlos del Valle Apunta A falsedades De los Cabal En compra De Radiopolis Y dice Lo siguiente El ex banquero Carlos Cabal Penich Y su esposa Incurrieron En falsedades Para obtener Los recursos Con los que Participaron En la compra Del sistema Radiopolis Por parte Del corporativo Coral Una empresa Perteneciente A la familia Alemán Aseguró Carlos del Valle Presidente Ejecutivo De Interjet E hijo Del empresario Alejandra Del Valle Detenido La semana Pasada Por dicha Operación El empresario Presidente Del consejo De administración De la aerolínea Desde diciembre Fungió Como aval En la compra Por parte Del corporativo Coral De la familia Alemán También fundadora De Interjet De un interés Del 50% De Radiopolis Hasta ese momento En manos De Grupo Televisa Explicó El hijo Del Valle El hijo De Del Valle Sería En un video Compartido En su cuenta De Facebook Para dicha operación Alemán Magnani Contó con el apoyo De Nuncio A Sipiens Una empresa Propiedad De Teresa Pacini Esposa De Cabal Peniche Quien a su vez Recibió Un crédito De 30 millones De dólares Por parte De la sociedad Financiera Crédito Real Mi padre Mi padre Apoyando A la familia Alemán Tres Sería Antes Del préstamo De los 30 millones De dólares Que realizó Anuncio A Sipiens Mi padre Depositó En su cuenta Por petición De Miguel Alemán Magnani El 18 De junio De 2020 5 millones De dólares Directamente A Televisa Radio Explicó Carlos Del Valle Para obtener Los recursos Los Cabal Recurrieron A garantías Avaluos Falsos Además Incumplieron Con un plazo Estipulado Para el pago Del préstamo Hecho por Crédito Real De acuerdo Con Del Valle Cabal Peniche Y Teresa Pacini Mañosamente Iniciaron Un juicio De nulidad Por ese Préstamo Y estuvieron Contra El convenio De mediación Contado Y que ellos Habían aceptado Y firmado Ventajosamente Para irse A juicio Y tratar De quedarse Con las acciones De Radiopolis Señaló Del Valle En el video Alejandro Del Valle Que posee El 90.4% De las acciones De Interjet Fue detenido La semana pasada En las inmediaciones Del Club De Industriales En la zona Hotelera De Polanco Digámoslo Si lo detuvieron En el Club De Industriales Porque fue a desayunar Ahí Pero el Club De Industriales Se quiere lavar Las manos Diciendo No Ni lo conocemos Ya saben Pecata Minuta En la zona Hotelera De Polanco En Ciudad De México Acusado De fraude Genérico Y un par De días Después Fue vinculado A proceso Por lo que Permanece En el Reclusorio Sur Desde el Primer Momento Interjet Descartó Que la detención Estuviera Vinculada Con la Aerolínea Que suspendió Sus operaciones En diciembre Que enfrenta Una huelga De más De 5.000 Trabajadores Desde enero Y actualmente Está en un proceso De concurso Mercantil Solicitado Por uno De sus Acredores Confiamos Mucho En Dios Y en las Instituciones De justicia En México Y estamos Seguros Que este Proceso Será llevado Sin corrupción Y con la Mayor legalidad Y rectitud Para que Podamos salir Adelante Y seguir Apoyando A tantas Familias Que están Esperando Regresar A sus Empleos Dijo También El Presidente Ejecutivo De Interjet En el Video Vamos A resumir Cuentas Para que Estén Conscientes Del contexto Y de donde Están parados Los trabajadores De Interjet Es importantísimo El Ver Que tanto Del Valle Cabal Miguel Alemán Todos están En el mismo Hoy Punto Número Uno Ninguno Es el salvador De la Aerolínea Interjet A ninguno Le interesa El destino De la Empresa Interjet Ninguno En realidad Quiere sacar A flote A la Aerolínea Interjet Yo creo Que Partiendo De ahí Vamos Analizando Lo que Continúa Que Continúa Que Estos Personajes Que Al día De hoy Se están Echando La Bolita Los unos A los Otros Para Lavarse Cada Aquí En las Manos Y la Cara Y decir No La Culpa Fue De Él Me Defraudó Perdónenme Pero Tanto Del Valle Sabía La Como Estaba Interjet Como Alemán Magnánico Ando Cabal Dice Que Va A meter 150 Millones De Dólares A Interjet Y Después Dice Que Siempre No Todos Estos Tejes Y Manejes Ellos Ya Lo Sabían Ellos Están Bien Conscientes Qué Qué Tiene 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 Pasar Y Qué Tiene Que Suceder Y Qué Hay Que Impulsar Que La Justicia Vaya Por Ellos Y Que Paguen Todo Lo Que Deben Porque Tanto Cabal En Este Caso Que Defraudó A Los Del Valle Como El Propio Los Propio Del Valle Como Los Propios Alemán Todos Están Implicados En Este Caso Y Además Hay Que Ponerle La Cereza Del Pastel Todo Esto Ante Una Ceguera De La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Quien Tiene La Obligación De Verificar El Buen Uso De La Concesión Nunca Dijo Esta Boca Es Mía Es Gracias Al Sat Y A Raquel Buen Rostro Que Empiezan A Moverse Todas Estas Líneas Y A Seguirse A Estos Empresarios Defraudadores Es Gracias Al Sat Y Porque El Sat Es Bien Buena Onda No Pues Porque Está Cobrando Impuestos Y Le Interesa Cobrar Sus Impuestos Y A Mi Chamba Es A Mi Me Pusieron Aquí Para Cobrar Impuestos Quien Debe Tú Debes Yo Voy Y Te Cobro Está Haciendo Su Chamba Raquel Buen Rostro Ahí Lo Reconocemos Pero En El Caso De La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Si Tenemos Que Decir Que Ha Sido Completamente Omisa Ante Este Caso Que Esperamos Que De Verdad Vamos A Estar Muy Al Pendientes Y Eso Téngalo Presente De Cómo Se Va Desarrollando Cuál Va A Ser El Laudo De Que En Qué Sentido Sale El Laudo De Los Trabajados Vamos A Atentos A Esta Información Para Pasárselas A Ustedes Y Explicarles Los Alcances Que Tenga Esta Resolución En Este Laudo Si Son Favorables O No Si Son Favorables Que Alcance Tiene Si Son No Son Favorables A Los Trabajadores Que Otros Recursos Pueden Utilizar Porque Por Experiencia Propia Cuando Demandamos Nosotros Cuando Nos Amparamos Ante Una Demanda De Conflicto Colectivo Económico Por Parte Mexicana Ruta Jurídica De Ir A La Junta Federal De Consideración Arbitraje E Ir Escalando Hasta Terminar Nosotros En La Suprema Corte De Justicia De La Nación Ya Sabemos Cuál Es El Camino Conocemos La Vía Jurídica Y Sabemos Que En Este País Si Se Puede Ganar Si Se Aplica La Ley Como Es En El Caso De Sobrecargos De Mexicana Aviación Que Fuimos Demandados En 2007 Por Parte De La Empresa Mexicana Aviación Ganamos El Caso En 2014 Al Final La Suprema Corte De Justicia Nos Dio La Razón No Éramos La Causa De La Debacle Económica De La Empresa Porque Ese Era El Argumento De Gastón Azcárraga Que Los Altos Salarios De Los Trabajadores Estaban Llevando Directamente A La Fregada Y Como Lo Publicé En Mi Columna Del Domingo No Confundan Peras Con Manzanas Aquí No Hay Una Carga Para Con El Trabajador Diciendo Es Que El Trabajador Se Llevó A La Fregada Con Sus Salarios A La Empresa No Aquí Hay Un Problema De Administración Por Parte De Los Dueños De Interjet Que Al Día De Hoy siguen Lavándose La Cara Los Unos De Los Otros Y Desligándose Cuando En Los Hechos Están Más Unidos No Únicamente Por El Caso De Interjet Y Yo Creo Que Eso Es Lo Que Hay Que Resaltar Y Lo Que Hay Que Estar No Perdiendo De Vista El Caso Radiopolis Nos Da Mucha Claridad Y Mucha Luz Hasta Donde Llegaban Los Vínculos De Negocios Entre Los Otro Lado Vamos A Estar Atentos Les Digo A Estas Resoluciones Y A Darles Todas Y Cada Una Las Explicaciones Pertinentes En Su Momento Ahora También Los Invito A Leer Mi Columna Mensual Publicada En La Revista Sindicalismo A La Vanguardia Ya Está Publicada En La Página Está Aquí Abajito Pasen A Leerla Muchísimas Gracias A Todos Los Que Colaboran Conmigo Para La Creación De Estas Columnas Informativas Para Dar A Conocer A La Sociedad La Problemática Que Existe Actualmente En La Aviación Y Que La Gente Sepa Por Qué Atraviesan Los Trabajadores Aeronáuticos De Este País Pues Bueno Eso Sería Todo De Mi Parte Por El Día De Hoy Nos Vemos El Miércoles Y Adiós